bueno amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo recargar una lata de pintura cuando se les acaba vamos a necesitar una válvula de neumático de ya sea de carro o de motocicleta o lo que sea para empezar vamos a conseguir una broca de metal que sea del mismo grosor que la válvula para hacer un agujero donde vamos a ponerla la válvula en la lata de pintura y como pueden ver esta es la broca correcta que voy a utilizar con la ayuda de un taladro allí pueden ver ya el agujero está hecho le damos unos pasones con lija para botarle todo para que pegue bien el pegamento que vamos a utilizar pero antes de pegar nuestra válvula le damos una lavada por dentro ya sea con gasolina o tiner para sacar toda la pintura vieja que tengo ahí puedes ver que ya está saliendo todo lo sucio ya estando todo limpio si procedemos a instalar la válvula te ayuda de un martillo otra cosa para golpear para que de entre la presión ya colocada la válvula colocamos un poquito de pegamento para que pegue más y también podemos poner ya sea una pasta que se llama acero plástico para que quede aún más resistente a continuación te muestro cómo se lo aplicas para que quede un trabajo bien hecho ya sólo queda esperar a que seque un poco ya estando seco procedemos a desmontar la válvula que lleva por en él así de esta manera y recuerda que si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas comentame que te parecen mis vídeos dale like bueno ya estando desmontado procedemos a mezclar la pintura con tiner tratemos de dejarla un poco bien mezclada para que no haya problemas a la hora de aplicarla y si de esta forma la puedes echar pero trata de no mancharte mucho los dedos así como yo creo que tú lo puedes hacer mejor puedes echarle unos 400 mililitros de pintura y ahora procedemos de nuevo a tapar luego vamos a llenar de aire ya lo puedes hacer con el compresor o sea una bomba manual es lo mismo ya al haber echado aire procedemos a probar si tal funciona y enseguida te muestro como funciona ahí puede ser un resultado muy satisfactorio cubre bien ok entonces bueno l hay aquí vamos a